Buenos días, 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 buenos días Quieto, quieto, antes de que veas este vídeo es necesario que sepas que es una resubida de los mejores momentos de un directo en Twitch Casi todas las tardes hago directos en Twitch, venga a verme y déjame tu prime, cerdo Ok Bueno, señores Ahora sí viene lo chido Caso se encuentren con un jugador de errores, no lo ataques, solo muestrale una foto de una mujer y cuéntale todos los beneficios que pueden tener con salir con una mujer real ¡Qué buenos los gráficos! Es la música del Doki Doki, ¿no? O sea, he disociado completamente y estaba en la música Estaba Que temardo Considero que es uno de los mejores memes que se ha publicado en mi Reddit Y este solo es el primer filtro, el segundo filtro es que grabes un TikTok con él Alimento para tu cuerpo, cocina gallega Alimento para tu alma, verse Es un placer serte útil Thank you Lo quiero mucho, lo quiero mucho El de Ari, míralo En Don Camarón tenemos el mejor lugar para comer en familia o en... ¿Por qué habla así el pibe de Don Camarón? Es una pregunta que tengo Tremendas micheladas, ¿eh? Qué pintazo... Es algo que me parece muy triste de España Que para tomarte una michelada te tengas que ir a un mexicano Yo quiero tomar una michelada en cualquier puto bar Papá Mamá Yo fui de monte ¿Qué es esto? Hay culos Hay culos Escucha una cosa Porque este señor se parece tanto al presentador este de televisión Que es igualito al de la ruleta de la suerte Pero que no es el de la ruleta de la suerte ¿Sabéis qué presentador de la televisión? Jaime Cantizano ¿Es Jaime Cantizano? Se parece muchísimo el cabrón Tembo Prende la cuy Pone la música famosa por su bumbú Se miren en el espejo Y que dura mi luna Espera un segundo No lo había visto Literalmente hay culos Cateat Número 4 Necesito contexto Vale, 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 vale Ya lo entiendo Es malísimo Me gusta mucho la sesión de Quevedo Pero tengo una duda Dice Tengo en la mente la polla Tengo en la mente la polla Tengo en la mente la polla Y todo lo que digo Tengo en la mente la polla Y todo lo que digo Dice pose No dice pose Dice pocha Yo oigo pocha Tengo en la mente la polla Y todo lo gemido Es un puto temardo Es un niño o es enano Es rollo jaspulla Si no Si Me ha faltado un poco de Eurobeat La verdad Que violento ¿no? No puedes parar de hacer el ridículo Por una puta vez Solo un día Jp Solo te pedimos un día sin hacer el ridículo Estar un puto día de tu vida sin hacer el ridículo Mirad, mirad, mirad Mirad la vena esta por favor Dios santo bendito Las venas del cuello Es que va a estallar ¿Creéis que Jp hace esto Dos horas al día Para mantener el rojo de su pelo? ¿Creéis que realmente no es pelirrojo? ¿Y que ha descubierto que si Estás dos horas al día Boca abajo Al irse la sangre a la cabeza Tu pelo Termina volviéndose rojo? ¿Y si Jp es rojo realmente No es Jp y rojo? ¿Y si es moreno? Y hace esto Todos los días desde hace años Lo hace para bajar la sangre de la polla ¡Hostias, colega! ¿Qué es esto? ¿Pero qué tiene aquí? ¿De qué es la P? De Jp ¡Ay Dios, qué pedazo! Hola Wismichu Soy yo Tu único espectador Durante años he estado creando La ilusión de que emitías Para una gran audiencia Pero esta es la verdad Toda la gente en el chat soy yo Con diferentes cuentas Y ahora para demostrarte Que esto que te digo es cierto Voy a enviar este mensaje Desde todas mis cuentas No, por favor No, por favor Oye, de los copypays Más originales que he visto En Twitch La verdad Yo creo que alguna sin camiseta habrá Mira, mira cómo mueve La kettleball ¡Mira cómo mueve la kettleball! ¡Madre mía! Yo que cuando cojo una kettleball Pienso que automáticamente Se me va a escapar Y voy a romper algo Yo me río mucho de Jp y rojo Pero me da un puño Y me destruye Aquí parece que está subiendo Pero os dais cuenta De que no, ¿no? De que es simplemente un raíl Y la cámara está baja ¿Veis? En plano ¿Conocías esta variante Del peso muerto? Se está inventando No existe esa variante Simplemente es Jp y rojo Haciendo cosas de Jp y rojo Sigo trabajando Mejor que hace Y luego el del inglés chungo soy yo Es que si imagínate Ser un puto vecino de este señor Asomarte al balcón Y ver al pelirrojo del barrio Hacer esto, tío ¿Pero qué les pasa a los críos hoy en día? Caminando Como un cangrejo para atrás Como un mono para adelante Una voltereta Como cuando se te cae un plátano del frutero Que no rueda bien Pero rueda, ¿sabes? ¡Corre, plátano! Si tu cachetero Si tu cachetero Se te hace panga No tienes que andarle Llorando a nadie Ánimo, mi Nargona No sé qué me fastiga más de este vídeo Si la pintura del techo Cayéndose a cachos La peluca y el calzoncillo por fuera O el cuadro de Jesucristo Observando toda la escena Pero si esto es ferrol Ah, ¿ves, ves, ves? Efectivamente No lo había leído, ¿eh? Pero he reconocido que esto era ferrol Mi primera novia vivía en este barrio Chicos, gracias a este alumno Que tuvo la descarecita Que pone en el examen Que me quiere hacer el amor Por ejemplo Anulo este examen ¿Be my partner? I guess so Estamos arriba de la montaña Esa es la cuesta que hemos subido Pablo Motos después de robarle las bragas A la invitada de turno Pablo Motos se convirtió en Pablo Motos No, no ¿Qué haces? Con la boca cerrada Vamos a intentarlo Os tengo que contar No, mejor no Mejor no Bueno, sí, mejor sí Que a tomar por culo Da igual El otro día soñé Que le daba una paliza de energía No sé por qué Era como que el pavo Me perseguía por la calle Intentando grabarme Y venía por detrás mía Todo el rato Persiguiendome Como grabándose a sí mismo Y grabándome a mí En plan selfie Mientras hacía beatbox O sea, todo el sueño era eso Era el puto energía Haciendo Y parpadeando muy fuerte Y poniendo cara Como de que le falta poco Para que le dé un derrame cerebral ¿Por qué estás roniendo? ¿Por qué estás roniendo? ¿Por qué estás roniendo? ¿Qué hora tienes? Las oficinas Tienes frecuentes Literal Literal He entrado a la sala de rodaje Y la sala de rodaje Lo que parece que es piedra No es piedra Sorpresa Es Sporyspan Es Sporyspan hecho por Sara Y por Chico Morera Que hicieron con un soldador Las muescas de la roca Y luego pintaron Y todo el tema Y de repente Al entrar en el set de rodaje Que hoy ha estado vacío Todo el día Me encuentro Unas 4 o 5 cucarachas En una zona en concreto Paniqueo Y digo Estoy harto Cuando paniqueo Se ponen a corretear Por encima del Sporyspan este Y se meten detrás del Sporyspan ¿Ok? Entonces Levanto el Sporyspan un poquito Y por el hueco de la pared Hecho insecticida Anticucarachas Hace una U Pues por la U Empezó a crepitar aquello Se empezó a crepitar en plan Maravilloso Ya lo hemos visto mil veces Pero lo siento mucho Si aparece hay que verlo otra vez Ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Pará Calmate Hernán Calmate Te pone re marija Cienga Voy yo Está de campeón Está de comida Está re bien Hija de puta Malchito 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 Vamos Pará 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 Tranquilo ¡Suscríbete! 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 Hola, mi nombre es Kandy y él es mi hijo Aytam Hacemos este video porque queremos la ayuda que dan para el kinder Nosotros lo ocupamos mucho ya que mi hijo no tiene una mano, nada más tiene una ¡Ja ja ja ja! ¡Qué hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengan un sublimony con la madre ¡Todoorm椿! Tu awareness. Tu ases tienen dos sexes el otro con mi padre y el otro conowej madre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Me ha puesto mi puta casa, ¿eh? Pero sin dudarlo. A que todos los de la primera fila tienen requesón bajo el prepucio. ¡Buah, pero clarísimo! ¡Qué horror! ¡No! 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 ¿Es un muñeco o está vivo, de verdad? Es un muñeco, ¿no? ¡Ruibitos, está vivo! ¡Está vivo! Dios, que debe tener dos semanas el bicho este. ¡No lo ve, puta madre! ¡Iván! ¡Creo que aprendiste tu lección! ¡Sí, bigote! ¡Cómo me duelen los gentes, ¿eh? ¡Entonces! ¿Ahora te gustan las chicas? ¡Claro! ¿En serio? ¡Sí! ¡Porque las grandes me rompen el culo! ¡La puta madre, Iván! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Da igual las veces que lo vaya a ver, tío. Da igual las putas veces que lo vaya a ver. Es que siempre me hace puta gracia. No debería, pero siempre me hace puta gracia. Así hay que entrar en la discoteca que vimos al principio. ¡Qué horror! Es que todavía sigo pensando en ese señor pegándole puñetazos al aire en primera fila. ¡Hostia! Le rebotó la cabeza, tío. ¡Hostia, puta! ¿Y qué le vamos a hacer, amigo? ¡YES! 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 ¡Ja, ja! ¡NOW! ¡Con el cartón de vino! ¡Que está abierto, además! ¡Está abierto! ¿Y qué le vamos a hacer, amigo? ¡YES! Es que es increíble la puta tortuga esta, tío. Es increíble. Mirad, esperad. Ya la hemos visto en alguna ocasión, ¿vale? Ya la hemos visto por algún vídeo de Reddit y demás. Pero es que han hecho como la prueba definitiva. Que es que la han rodeado. Y a lo lejos le han puesto un zapato negro. Pues ya veréis. Es que es un sin sentido, tío. Y la muerde. De verdad, no entiendo nada. ¿Dónde está el que rodea a la tortuga de zapatos blancos? Cada vez con más rabia y velocidad, va. Y se va por el zapato negro. Es que no tiene sentido, tío. El dueño comprando esos 80.000 zapatos blancos. Hay que hacerle un estudio a esta tortuga. ¡Muchas gracias! Chau, chau. 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 .